Música Desde el 20 al 25 de septiembre, tanto vecinos de Consuegra como visitantes van a poder disfrutar de las fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de la Veracruz. Son las primeras fiestas en honor al Santísimo Patrón de Cristo de la Veracruz que hemos hecho de la era post-pandemia, dos años con unas fiestas en un formato muy reducido y muy extraño, son las primeras extraordinariamente normales que tenemos en dos años. Hay muchas ganas, nos ha costado volver a introducir los elementos clásicos de la feria, como la de Consuegra, que es una feria muy querida, muy concurrida, un referente en la comarca, pero creo que hemos conseguido, en definitiva, introducir todos los elementos que nos hacen reconocernos en la feria y reconocernos con la feria. La Dulcinea, figura representativa en todas las fiestas de la localidad, fue la encargada de dar el pistoletazo de salida a estas celebraciones. A lo largo de este año creo que me he dado cuenta que no es ser, es un tema de sentir y de sentir el cariño que le tengo al pueblo y de sentir sus tradiciones y de sentir un montón de cosas. Me queda solamente un mes para cesar en mi cargo y de verdad que ha sido una experiencia preciosa, preciosa. Tras el reparto de caramelos, Los cabezudos salen a la calle para amenizar a los más pequeños. ¡Bien! ¡Súper bien! ¡Súper bien! ¡Súper bien! ¡Sí! ¿Y qué le hacéis a los cabezudos? Pues nos engañamos un poquito más para que salga de estar de nosotros. Para que salga de entrar. ¡Uy! ¿Los tenéis ahí, eh? ¡Sí! ¡A mí me da un poco de miedo! ¡Ese nos tiene manía! ¡Ah! ¡Ese nos tiene manía! Los mayores también fueron testigos de un evento que tras los años de pandemia han recibido con mucha ilusión. Felices el Día del Cristo. Bueno, el Cristo es mañana, pero el chupinazo es lo más importante para todos y para los niños para empezar la feria. Así que contentos. ¿Y los padres cómo lo viven? Pues muy intensamente y más con niños. Así que ahora a disfrutarla. Días en Consuegra, donde se van a llenar de actividades deportivas, culturales y litúrgicas para todas las edades. Bajan un 20% los fallecidos por siniestro de tráfico en las ciudades de nuestro país. Se presentaba en Toledo los datos consolidados sobre siniestralidad vial en 2021. El pasado año han fallecido en vías urbanas 417 personas, 102 víctimas mortales menos que en 2019. Una reducción de la mortalidad del 20% en un solo año. Dicen que es inédita en la serie histórica. El descenso de fallecidos en las ciudades se ha visto reflejado en los usuarios vulnerables, con una reducción de un 34% en los ciclistas, un 31% en los fallecidos mayores de 64 años, un 26% en los peatones y un 17% en motoristas. Bajada importante de peatones, ciclistas y motoristas fallecidos. El único modo de desplazamiento en lo que ha aumentado las víctimas mortales ha sido en turismos. Han pasado de 62 fallecidos en 2019 a 66 el pasado año. Descienden un 26% los peatones fallecidos. Concretamente fueron 183 fallecidos, 64 víctimas mortales menos que en 2019. Se reducen además un 34% los ciclistas fallecidos y 123 usuarios de moto murieron durante el pasado año. 25 motoristas menos que en 2019. Son cifras que mejoran las de 2019 y están por encima de la media europea en el caso de los peatones y motoristas. En España, los peatones fallecidos por atropello en ciudad representan el 44%, mientras que la media europea es del 37%. Recuerdan, desde el Ministerio del Interior, responsable de este balance de tráfico anual, que este descenso en parte es por la norma que entró en vigor el pasado 11 de mayo de 2021. Entró en vigor esa limitación de la velocidad a solo 30 kilómetros por hora en calles de un solo carril por sentido de circulación. El Consejo de Gobierno aprueba un gasto de 59,7 millones de euros para la atención a personas con discapacidad de la región. Esta convocatoria tiene un presupuesto que supera los 59 millones de euros. Estamos hablando concretamente de 59,7 millones de euros, 3,7 millones de euros más que en el año 2022, que es la convocatoria que está ahora en vigor, y 3,6 millones de euros más es la que tiene este año con respecto a la del 2021. Por tanto, hemos crecido en estos dos años en más de 7 millones de euros en esta convocatoria que lo que genera es una estabilidad sin ninguna duda al sector, a las entidades privadas, a las entidades del tercer sector que llevan a cabo el funcionamiento de estos recursos. El Consejo de Gobierno ha aprobado esta resolución por la que se convocan subvenciones a entidades privadas de iniciativa social para el mantenimiento de centros, servicios y desarrollo de programas destinados a la atención de las personas con discapacidad de Castilla-La Mancha para el ejercicio 2023. Además, García Torrijano ha avanzado que esta convocatoria viene con fuerza no solo por su incremento presupuestario, sino por el adelanto de su publicación. Y además es que con esta convocatoria se muestra el apoyo del Gobierno regional, el apoyo del presidente Emiliano García Pagé, con respecto a la discapacidad en Castilla-La Mancha. Se ha apostado fuertemente por ella, incrementando su dotación presupuestaria en casi 20 millones de euros en estas dos legislaturas, un 48% más que en el 2015, que se presupuestaba entonces 40,3 millones de euros y ahora estamos casi en los 60 millones de euros para esta convocatoria. Como digo, esta convocatoria viene con fuerza, y viene con fuerza no solamente por su incremento presupuestario, sino también porque la adelantamos en el tiempo y es la primera vez que esta convocatoria se saca en el mes de septiembre para que pueda ser resuelta en el año en vigor. García Torrijano ha indicado que la convocatoria de subvenciones va dirigida a entidades privadas de iniciativa social del ámbito de la discapacidad, habiéndose beneficiado de la misma en el ejercicio 2022, un total de 161 entidades de toda Castilla-La Mancha. Y gracias, por supuesto, a este incremento presupuestario, como decíamos, conseguimos algo fundamental, que es generar la estabilidad en el sector, una estabilidad más que necesaria después de esos años en los que sufrieron tanto y en los que durante estos ocho años de estas dos legislaturas hemos ido reforzando y manteniendo para que esa estabilidad exista cada día más. Por tanto, vamos a conseguir mantener esa estabilidad en el sector y también vamos a conseguir ampliar en nuevas plazas para los recursos y para los cuales existe demanda por parte de las familias. Las subvenciones ampararán gastos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2023. La solicitud deberá presentarse vía telemática mediante formulario en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. ¡Gracias!